Aleluya, alguien se encuentra aquí en esta tarde Aleluya, cuántos siguen con el fuego del Espíritu Santo Cuántos siguen armados de armaduras, Aleluya Vamos, dónde están los evangélicos cristianos en esta tarde Yo quiero escuchar a alguien aquí en esta tarde Oh, Rabacén de Rabacanda Vamos, ¿quién habla lengua aquí? Y pasa esta Rabaconda, Rabacé Una Baséa, manda el Rabacén Vamos, alguien que se hace bien esta tarde Vamos a romper la cabeza del diablo Aquí en la gobierna, aquí quien manda es el Señor Oh, el Espíritu Santo es quien gobierna aquí Eh, cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo Eh, cuántos quieren ser llenos Oh, Dios está en este lugar Oh, Aleluya Le damos gracias al Señor Porque Él es el único que gobierna Él es el único merecedor de toda gloria Aleluya Llénanos Señor de tu Espíritu Santo Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Oh, Aleluya Oh, Aleluya Oh, Aleluya Oh, Aleluya Gloria y Autoridad Lléname Vamos, alguien puede decirlo Lléname Tú estás aquí Lléname, lléname Lléname Oh, yo siento al Padre aquí en esta tarde Oh, yo siento al Padre aquí en esta tarde Oh, yo siento al Padre aquí en esta tarde Supe con tu perdón Más que todo mi fe sea, sea tu adentro ¿Alguien puede decir Señor lléname? Lléname, 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 tú estás ahí Lléname, 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 señora, lléname, tú estás ahí Lléname, tú estás ahí Escribe, escribe, otra vez, la misma historia, la misma historia. Oh, sí, señora, oh, sí, señora, oh, sí, señora. En tus manos estamos rey de reyes, la misma historia. Lléname, lléname. Lléname, llénanos, llénanos, llénanos Lléname, lléname, lléname Tú estás así, como en tu espejo ser Como en tu espejo ser, llénanos Lléname, lléname, lléname Escribe otra vez la misma historia Me humillo al ser tu piel Como en tu espejo ser Escribe otra vez la misma historia Me humillo al ser, lléname, lléname Lléname, 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 lléname Tú estás así, como en tu espejo ser Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname Escribe otra vez la misma historia Lléname, lléname, llénameerme Lléname, 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 lléname Oh, llena nuestro Espíritu Santo Oh, llena mi Señor Ven, llena mi Jesús Ven, llena mi Jesús Ven, llena mi Jesús Ven, llename tú estás aquí Es una demanda Señor Ven, llename Ven, llename Oh, ven, llena nuestro Espíritu Santo Tú estás aquí Es una demanda que te estoy haciendo Ven, llename Oh, ven, llename Oh, ven, llename Ven, llename Señora Ven, llename Ven, llename Tú estás aquí Tú estás aquí Ven, llename Oh, ven, llename Oh, llename Oh, llename Ven, llename Ven, llename Que me limpio Y ella me da Vida eterna Fue tu sangre Que abrió el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Tengo libertad ¿Cuántos pueden decir en esta tarde Tengo libertad para adorar? Yo tengo libertad para adorar ¿Alguien aquí se siente libre? Tengo libertad En la intimidad En la intimidad Contigo Yo siempre quiero estar En el audite de corazón Tu gloria contesta Y por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Aleluya Aleluya Señor Ven, llename Ven, llename Oh, ven, llename Oh, ven, llename Oh, ven, llename Oh, ven, llename Porque me cansaré De tu corazón Tu amor 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 Que me rescató Que me limpio Que me limpio Oh, ven, llename Y en esta zijn Tu sangre Ya Nunca se esperará Tengo libertad Amor que me rescató Que me miró Que me dio vida en pena Un amor que no me miró de lejos Nunca se esperará Tengo libertad Amor que me soltará Que me limpió Que me enamoró Tengo libertad Tengo libertad Amor que me enamoró Nunca se esperará Tengo libertad No me miró de lejos Amor que me rescató Quien me limpió Quien me limpió No me miró de lejos Su sangre Cuando me abrí Tú abriste el camino Que me enamoró De tu vida Y tu amor Que soy natural No viene con tu amor No viene final Tu amor Es sobrenatural No viene con tu amor No viene final Tu amor Tu amor Es sobrenatural Me失é mi amor No viene con tu amor No viene con tu amor Me liberó Tu amor Es sobrenatural Alguien aquí se siente agradecido por ese amor sobrenatural Pregunto nuevamente, ¿alguien aquí se siente agradecido por este amor sobrenatural? Amor que a usted no le correspondía, pero decidió amarlo a usted Tu amor es sobrenatural Tu amor es sobrenatural Tú puedes ahí cerrar tus ojos y levantar tus manos Y recordar todo el bien que te ha hecho tu Creador Yo quiero que en este momento tú levantes tus manos ahí donde te encuentras Y cierres tus ojos y medites en todas las bondades del Creador para ti Creador para ti No hay números para contar No caben mil palabras Definir tu amor No tiene fin Tu inmenso amor Fronteras no pueden parar No caben mil palabras Describir tu amor No tiene fin Tu inmenso amor ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digno ni de tu mirada Mi pecado te hace sufrir Y amor así quieres vivir en mí Tú creaste el azul del cielo Tuyo es todo el universo Y aún así prefieres venir Dejar tu exceso Y pedir a mí Alguien puede tributar un aplauso Este amor Amado Dios Fronteras no pueden parar No caben mil palabras No caben mil palabras Escribir tu amor No tiene fin Tu inmenso amor ¿Quién soy yo para que me amaras? ¿Quién es tu mirada? Mi pecado te hace sufrir Oh si tú has visto la misericordia de Dios ¿Quién es tu mirada? Tú te haces el azul del cielo Tuyo es todo el universo Y ahora sí prefieres venir Y ahora sí prefieres venir Dejar tu exceso Y vivir en ti Y eso yo para que me amaras No soy digno ni de tu mirada Mi pecado te hace sufrir Aún así quieres vivir en mí Tú sonabas un deshielo Tú nos hagan la luz y verdura Y ahora sí prefieres venir Dejar tu exceso No nos piro de lejos el Señor Oh si lo que con lazos de amor nos atarán Oh con lazos de amor y ojos de misericordia Pero no nos atarán Oh es que no lo merecías No lo merecías No lo merecías No lo merecías No te pierdas tu amor No te quiero Un deshielo Un deshielo Un deshielo Y aunque así Me quieres pedir Dejar tu exceso